Bienvenidos y bienvenidos a parte número 2 del video de este Walmart que específicamente tiene licencia bien sequita de Disney Miren esta belleza, miren esto, a tan solo $6.97 son bultitos y son en tela, son bastante cómodos para cargar en los parques Y si hablamos de peluches, miren como está el peluche aquí desde $8.97 hasta $15 Y voy a dejar una pasadita por así, para que ustedes puedan ver toda la belleza de los luchitos que hay De todas las gamas de Mickey y Disney en general Ay perdón me trabe, aquí está, y disculpen que se mueva la cámara así porque saben que no puedo caminar muy bien Miren más Landmark en tan solo $3.97 para poner sus ideas y sus cositas Por acá, miren, abaniquitos, $16.97 Y por aquí, para refrescar, voy a dejar el carrito por aquí para que ustedes puedan ver Ay mira, Harry Potter Bueno, déjenme por aquí, déjenme ver por aquí Tenemos este abaniquito, $14.97, sí, correcto Ay miren estos luchos, son como gorditos, qué lindos Ay que bello, estos están en $6.97 Los ponchos, los ponchos, los más buscados, miren $4.597 Y aquí está la parte de Harry Potter Para aquellos amantes, niñas, niños, adultos Que les gusta Harry Potter Aquí se encuentra toda la sección de Harry Potter Miren gorrita y todo lo demás Aquí hay una sección espectacular de Harry Potter Miren los llaveros Y toda esta tienda Tiene todo, todo, todo de Harry Potter Hasta, miren, qué lindo Tienen aquí cuadros Álbum La varita Miren esto Ay que bello Me encanta, qué es esto Ay como para poner la azúcar y esas cosas Aquí está todo lo de Harry Potter Pero si lo tuyo es Los Minions Aquí también hay una gama espectacular de Minions Y de Marvel De los Avengers Miren esto Todo esto Miren qué lindo Lo amo Amo los Minions Disculpenme que no me pueda bajar Pero ustedes ya saben cuál es mi situación Así que miren Todas estas bellezas Los precios súper accesibles Miren lo más caro que hay Es 19 dólares Pero miren Toda la belleza que hay aquí Vamos para la otra góndola Porque es que me emociono Me emociono Y aquí Cerramos con broche de oro Con las orejitas Espectaculares De lo que es Disney Disney Me encanta Mickey Minnie Bueno sobre todo estas son Minnie Aquí van a encontrar Todas estas Están solo 9.97 Y creo que con eso Hemos terminado Aparte de los tags De las De los bags Aquí están Estos se encuentran En 12.97 Y estas son todas las que hay Así que mis amores No olvides de regalarme tu like Activa la campanita Y no te olvides De nuestras bellezas De ofertas Ahora desde Orlando, Florida A lo que me recupero Besito Chao